hola qué tal traders espero que hayan tenido un excelente fin de semana vamos a tocar el tema de la noticia de que el agua ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de wall street como ocurren con el petróleo el oro algodón entre otros en base al índice nasdaq bels california water el la nomenclatura es nq h2o algunos expertos defienden que si se utiliza bien este mecanismo financiero puede ayudar a conseguir un uso más eficiente del agua pero también se considera un sinsentido dejar que se especule con este recurso tan sensible para la vida en el planeta el precio del agua en california se ha duplicado en los últimos años según este indicador con la mayor escasez de este bien junto con el aire es la clave para la vida ha llegado al mercado de materias primas que permitirá según los expertos una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien los agricultores fondos o municipios podrán protegerse o especular entre los cambios del precio del agua aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de california donde la escasez del agua ha aumentado este valor podría ser usado como referencia o referente para el resto del mundo en los mercados del agua ahora bien de qué forma se puede vender o comprar un bien común como el agua casi en la totalidad del planeta de las leyes consideran el agua como un bien común de dominio público no obstante es posible otorgar derechos de uso de agua a través de concesiones o licencias administrativas ya sea para utilizarla o para realizar vertidos en ella lo que ha empezado a cotizar en wall street no es el agua en sí misma sino los derechos de uso y esto es en california esto siempre ha funcionado de manera informal en todos los lugares del mundo con sistemas de riego como españa méxico chile australia entre otros por ejemplo un regante o un agricultor se le dice le dice a otro agricultor que este mes no va a regar no va a utilizar el agua y negocia cediendo los derechos a cambio de una compensación lo que es mucho menos común es la existencia del mercado formal para la realización de estas transacciones el índice nq h2o como lo comenté es exclusivamente para lo que es el estado de california y se enfoca en las cuatro cuencas más importantes de california que son la cuenca central la cuenca del chino la cuenca principal de san gabriel y la sub área alto de la cuenca de mojave ahora bien si nos vamos al gráfico en la página de trading view tenemos el gráfico de nq h2o vemos aquí el comportamiento que viene desde el 2018 que se creó el índice y ha fluctuado entre 590 y el mínimo que ha tenido para las épocas de septiembre ha estado en 205 puntos 50 entre este rango para las fechas de mayo hizo un máximo podríamos decir aquí ya un máximo histórico porque esto es el único que tenemos o lo único que existe este índice ha tenido un máximo histórico de 673 puntos 82 y actualmente ha estado entre 489 dólares el valor de este índice aquí como vemos vemos que es el nasdaq vales california water index pasado o está en la bolsa del nasdaq como tal pues esperaremos a futuro cómo se ha comportado este índice ver si realmente funciona para cuidar los niveles freáticos del agua en california o si vemos un incremento desmedido por los grandes actores o especuladores que solamente quieren hacer negocio de este índice entonces traders aquí está esta información valiosa hay que darle seguimiento continuamente para ver si durante el periodo de todo un año obviamente veremos que en sequías el precio se se elevará cuando no hay cuando no hay sequía o hay algunas lluvias esporádicas puesto que california es un poco escaso el clima de lluvias veremos los valores mínimos o si se mantiene durante una tendencia alcista durante años eso sí no se puede saber esperemos que durante el futuro podamos ver el comportamiento y al final de cuentas si está bien o está mal según los críticos y actores de esta de esta bolsa sin más traders me despido y espero que compartan este vídeo a todos los que estén interesados en este contenido informativo y formativo que tiene para ustedes la academia de big strain academy nos vemos en el mercado traders chau chau gracias Gracias. 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 ¿Cómo continúan los mercados de uso y aprovechamiento del agua? En buena parte en Estados Unidos del oeste, los climas con un alto riesgo de sequía, que es el caso de California, se ha desarrollado mercados para realizar transacciones de este tipo. Cuando se genera un derecho de uso y aprovechamiento del agua, está por su lado lo que podríamos llevar la vía del recurso natural. La más importante, el agua que permite mantener caudales ecológicos, recargar acuíferos. Corte. En buena parte de Estados del oeste de Estados Unidos con clima, con un alto riesgo de sequía, se ha desarrollado mercados para realizar transacciones de este tipo, como el de California. Cuando se genera un derecho de uso y aprovechamiento de agua, está por un lado lo que podríamos llamar la vía del recurso natural. La más importante, el agua que permite mantener los caudales ecológicos, recargar los acuíferos, abastecer las ciudades como Los Ángeles, regar campos de cultivo. Y por otro lado, hay una vía que es estrictamente financiera. Se ha generado un título que se convierte en un activo financiero. Así puede haber, por ejemplo, agricultores que quieran intercambiar derechos de uso para tener agua con la que regar sus cosechas. Pero también otros actores que lo que buscan sea ganar dinero con estos activos financieros. ¿Qué es entonces el Nasdaq Vélez California Water Index? Este índice empezó a funcionar en octubre del 2018 y se forma a partir de los precios de los derechos del agua en el mercado de futuros de las cinco zonas de California con mayor volumen de transacción de este tipo. La semana pasada se cotizó en 486.53 dólares por acrepie, una medida que equivale a cerca de 1.4 millones de litros de agua. ¿De qué forma puede ayudar esto a gestionar de forma más eficiente el agua? En teoría, de esta forma, lo que estás haciendo es generar incentivos para que la gente sea más eficiente porque los derechos excedentarios de agua pueden llevar al mercado. Además, esto sirve para garantizar que el agua que haya disponible llega a priori donde se necesita y conseguir liquidez en este mercado que eventualmente pueden financiar mejoras orientadas a la conservación del recurso. Para un economista que asesora a las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el Banco y el Banco Mundial, estos mercados de derechos pueden ser una herramienta de conservación si se utiliza bien lo que no siempre ocurre. Como detalle sigue, bien el modelo de mercados de Estados Unidos incluye más cautelas. Hay casos muy controvertidos como en Australia o Chile, donde se prioriza el desarrollo agrícola por encima de objetivos ambientales, otorgando en ocasiones derechos gratuitos a perpetuidad para garantizar la seguridad jurídica de los regantes o de los agricultores. Ha ocurrido hasta niveles absurdos en casos que se han entregado más derechos de uso del agua disponible en las cuencas. Ahora bien, ¿por qué estos mercados resultan tan controvertidos? Corte, porque estos mercados resultan tan controvertidos. Se considera que estos mercados pueden jugar un papel para flexibilizar la gestión del agua en caso de sequía, reducir los conflictos en este tipo de emergencias. Sin embargo, Pedro Arroyo, un economista y relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se muestra totalmente contrario a estos mecanismos financieros. Estos intercambios que conocéis entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público, más que flexibilizar. Esto es el libre mercado que hace negocio con el agua. De repente alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado. Esto es lo que comenta el profesor de Economía. Ahora, traders, espero que les guste este video. Esta información es muy relevante, ya que nunca en la historia se había visto un bien común como el agua. Un tema tan sensible que solamente el futuro dirá cómo termina este índice. Espero que tengan un buen día. Saludos.